Y me niego a soltarlo, aunque me hiciste daño, porque este tonto no te puede odiar Y me niego a recordarte, solo por... Bueno el álbum Country Pop Latino es un trabajo recopilatorio de más de 3 años de trabajo de más de 30 colaboradores nacionales e internacionales, compositores de todas partes del mundo y es el resultado de una exploración musical que nace cuando yo hago un viaje a Estados Unidos y tengo esa afinidad con el Country Pop originario de Nashville y lo empiezo a fusionar con ritmos latinos como el reggaetón y ritmos colombianos Entonces este álbum es el trabajo recopilatorio de este experimento lleno de riqueza musical y que ha trascendido muchísimas fronteras, que ya ha ganado varios premios con diferentes sencillos que hemos lanzado y básicamente es eso, eso es lo que es el Country Pop Latino Yo realmente llevo alrededor de 10 años, 12 años trabajando haciendo música para televisión, cine como detrás de bambalinas produciendo otros artistas he estado nominado a los premios India Catalina, los TV y novelas el Latin Grammy también, pero desde hace 3 años decido sacar mi carrera adelante como un proyecto ya de vida y ha sido increíble porque digamos toda la experiencia de cine y televisión me ha ayudado a explorar muchísimos géneros y a entender que uno como artista si está saliendo por primera vez al mundo, tiene que mostrar una propuesta y ofrecer algo diferente entonces básicamente mi misión es, como artista, es entregarle esta nueva propuesta musical y sobre todo en una época que yo estoy seguro que muchos comparten que la música suena demasiado igual para mí esto es algo refrescante, algo novedoso y una propuesta de Colombia para el mundo que está rompiendo fronteras Bueno, Tonto es la canción que cierra el álbum Country Pop Latino y digamos que es muy curiosa esta canción porque es la única canción que no compuse que no intervine a nivel de, pues como escritor de ninguna manera esta canción la compuso el artista Maffe Álvarez y fue muy curioso porque digamos que yo estaba buscando canciones que cerraran el álbum y ella la compuso en un avión y me llamó y me dijo oye te tengo una canción, ¿quieres escucharla? y yo listo, mándamela y quedé completamente enamorado porque es una canción muy honesta, muy del corazón yo creo que todos nos sentimos identificados cuando hay una ruptura en una relación y uno simplemente está dispuesto a seguir adelante porque pesan mucho más las cosas buenas que las malas entonces con Tonto viene también una propuesta audiovisual diferente digamos que todos mis videos, todos los del disco son muy producidos con un equipo increíble de producción pero este video lo quiero hacer muchísimo más íntimo, más orgánico entonces va a haber una propuesta distinta a todo lo que hemos visto con las canciones anteriores que componen el disco y muy pronto no se pueden perder Tonto Bueno, este show es la culminación de mucho trabajo es un punto muy importante en mi vida, en mi carrera tengo artistas invitados de una talla increíble Juan C. Quintero, Mauricio Rivera, Mafe Álvarez, Jan Boss que todos han hecho parte también de mi vida los he producido, hemos colaborado de una u otra forma y en este show van a ver el Country Pop Latino en su máxima expresión un show que ha sido diseñado durante más de seis meses llevamos preparando este show cada canción va a ser una experiencia así que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo me pueden encontrar en todas las plataformas digitales en Spotify, YouTube, Apple, Music, Deezer en todas a nivel mundial está mi música si quieren ver los videos pueden ir a YouTube ponen Estefano Manrique y encuentran toda mi videografía y en redes sociales me pueden seguir como Estefano Manrique, arroba Estefano Manrique y muy pendientes porque este trabajo recopilatorio y este álbum trae muchas, muchas sorpresas bueno, un saludo muy grande a toda la gente a mi canal VoxMob gracias por estar acá y muy pendientes porque el show ya está a punto de empezar que todo lo podemos arreglar porque este cuento no sabe de mucho pero solo sabe que hay calma y no ha podido encontrar calma ¡Gracias! ¡Gracias!